Quiero compartirles a qué va la confusión. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablábamos de esta resolución? Al menos una de estas dos resoluciones del tribunal que hablaba de revocar la decisión del INE en materia de equidad y paridad de género en las gubernaturas. Bueno, en esta decisión nosotros le leímos el comunicado que emite el tribunal en donde habla de vincular, pero dejando a consideración de los partidos políticos si tomarían esta recomendación de que fueran siete mujeres y ocho hombres dentro de las quince candidaturas a gobernador, gobernadora que van a emitir en estos días o que ya están empezando a salir los candidatos o precandidatos. Y hoy veo el hilo de Yanino Talora, que es la que de hecho propone el proyecto que se vota. Y en este hilo dice, en relación al proyecto que presenté ayer al Pleno de la Sala Superior del Tribunal en materia de paridad, comparto entre un hilo argumentos sobre el tema. El proyecto que sometí a consideración del Pleno buscaba empezar a cerrar el largo periodo de tiempo en el que México ha desperdiciado las experiencias y los saberes de las mujeres marginándolas al ámbito público. El poder público y el gobierno han sido preponderantemente masculinos a lo largo de la historia. La lucha por los derechos políticos ha sido pública, pero los derechos conseguidos no. Ellas y ellos lucharon, pero solo ellos gobernaron. La política se configuró conforme a los límites del sexo y la nación también. El Estado se erigió sexista. Con esa realidad podemos entender por qué la cultura política tuvo un origen patriarcal porque por años se ha gestado estrategias de retención del poder en las que impera la dominación masculina y el machismo, los cuales se institucionalizaron y legitimaron en las leyes. En México, desde que las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas en 1953, obtuvieron el derecho a votar, ser votadas y a ser electas. Aparentemente, desde ahí, la brecha entre la justicia, la representación y la ley se ha ido disminuyendo, pero el avance ha sido a cuentagotas. Comparto plenamente esto. En este hilo, rescata Janine, vale la pena mencionar que en México únicamente siete mujeres han sido electas como gobernadoras. Y si sumamos una gobernadora interina y una jefa de gobierno, sustitutas serían nueve en total. No es mucho, seamos realistas. Desde 1953, 351 personas han sido electas para ocupar gubernaturas. El 98% han sido hombres y solo el 2% han sido mujeres. De hecho, en 25 estados de la República nunca ha gobernado una mujer. Ante la necesidad de contar con acciones afirmativas que hagan la efectiva, la paridad que debería de existir en las gubernaturas, el proyecto propuso que en plenitud de atribuciones de este pleno retome y ajuste las medidas afirmativas elaboradas por el INE. Se propuso que efectivamente el INE no tenía la competencia para emitir las medidas afirmativas. Sin embargo, se retomarían y ajustarían las mismas a fin de colmar el vacío legal detectado por el instituto. A través de este proyecto se proponía enviar a la sociedad mexicana un mensaje claro en torno al principio y mandato constitucional de la paridad de género. No puede haber un proceso electoral ajeno a la paridad. Hoy en día la paridad es indicador de una verdadera democracia. La paridad es una medida a favor de toda sociedad, ya que permite que hombres y mujeres aporten sus experiencias, aspiraciones y saberes compartiendo los espacios y las responsabilidades emanadas, en ese caso del ámbito político electoral. Solo así podemos dar pasos firmes en la consolidación de la vida democrática de México, ya que sí la democracia existe debido a la participación igualitaria de toda población. Entonces queda claro que sin mujeres no hay democracia. Al analizar el asunto, la sala subida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría vincular a los partidos políticos a postular siete candidatas. En momento alguno se determinó que ellos serían en la medida de posible ni en atención a las disposiciones internas de los partidos. La pregunta aquí sigue siendo si esto obliga a los partidos políticos. El dilema es aún más grande, porque quien promueve esta iniciativa, si la queremos llamar así, es Selene Vásquez. Entre muchos otros, pero principales Selene Vásquez, que se convierte ella, ella quiere ser candidata a gobernadora de Michoacán, es uno de los estados que más precandidatos de Morena tiene, de hecho, y ella lo promueve, lo promueve el INE, el INE dice que no lo puede resolver, va con el tribunal, el tribunal le dice que es competencia del INE resolverlo, el INE resuelve y entonces el INE revoca, porque impugnan y revoca la resolución del INE, para que entonces sea el tribunal el que vuelva o el que resuelva este dilema. Y aquí quedan, se abren más dudas, porque este va y ven de quién es la atribución, cuál es el papel del INE, por qué no existe una legislación clara en torno a esto, quién la tiene que decidir, por qué. Todo esto ya saben que yo no se los tengo que responder y por eso ya tenemos a nuestra primera invitada en espera, que le agradezco infinitamente que esté con nosotros y es Jacqueline Pechar, doctora en Ciencias Sociales y ex consejera del IFE del 97 al 2003. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Doctora, usted experiencia en el tema tiene, desde ser doctora en Ciencias Sociales hasta haber estado en este, bueno, antes Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Ayúdenme primero a darle el contexto a nuestra audiencia sobre esta equidad y paridad. ¿Cómo estamos avanzando en esta equidad y paridad en el tema electoral? Sí, mire, yo creo que en el tema electoral es donde se ha ido sentando la pauta para que después la paridad se vaya pues generalizando hacia otros cargos públicos. De hecho, pues fíjese que el trayecto para lograr la paridad empezó desde finales de los años 90 en donde todavía la ley electoral decía que solamente los partidos harían lo posible por tener una, cuando menos un 30 por ciento de mujeres en la, en las candidaturas que presentaran los partidos políticos. De suerte que hace 25 años, pues que lo que se ha ido es avanzando en materia de candidaturas, primero en que hubiera una cierta proporción obligatoria de mujeres y creo que el tribunal electoral jugó un papel muy importante en ir presionando para que esto se cumpliera en parte de todos los partidos y ya, bueno, pues ya desde, desde las últimas elecciones hemos logrado desde las elecciones del 18, logramos la paridad realmente ya en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y en el 2019 ya el Congreso Federal logró pasar una ley, aprobar una ley para que efectivamente esta paridad pudiera darse en todos los distintos cargos, no solamente de elección, sino en cargos públicos. Entonces esto es algo que ya, ya ganó su carta de naturalización en cuanto a los distintos cargos. Lo que hizo el INE fue avanzar un poco más y decir, dado que el Congreso no hizo ningún tipo de reglamentación de aquella ley para las candidaturas a gubernaturas y este, el año que entra ya en este proceso electoral se van a renovar 15 gubernaturas, bueno, pues entonces atendiendo a ese principio de paridad, pues había que tener cuando menos siete de un género y siete del otro. Entonces eso fue lo que resolvió el INE y fue impugnado, como usted sabe, por el Senado ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dijo, el INE no está facultado para tomar esa decisión porque esa debe ser una decisión del Congreso, del Congreso Federal si quiere hacer una ley general para todos los estados o si no de cada uno de los congresos estatales porque son elecciones para gobernador. Eso es lo que dice la resolución del tribunal. Sin embargo, quien la que fue ponente de este caso fue la magistrada Yanino Talora y ella lo que dice es que propuso que dado que el INE no era el facultado y el tribunal tiene plena jurisdicción en materia electoral porque es la autoridad en última instancia, propuso que se les pidiera a los partidos que cumplieran con ese principio, no como una decisión del INE, sino como una decisión del tribunal. Sin embargo, pues no está muy claro hasta que veamos la resolución porque hay confusión puesto que hubo magistrados que no estuvieron de acuerdo con que el tribunal pudiera definir de antemano que los partidos políticos estuvieran obligados a tener estos nombramientos paritarios. Ahí, doctora, es donde justamente entra la, digamos, la disyuntiva. Si bien, como lo decía al inicio, el tribunal manda a que el INE resuelva y después es el propio tribunal el que dice que el INE no puede resolver porque no está en sus atribuciones y efectivamente, como lo mencioné en esta sesión, sobre todo el magistrado presidente que aparentemente tenía la intención de que todo se echara para atrás, de que no, como que no servía nada y todo échalo para atrás. Estos esfuerzos por tener una paridad real se han visto como controversiales. En la audiencia mucha gente cuestiona el que este tema de la paridad no esté enfocado realmente en el talento o en la capacidad, pese a que en la reglamentación se ha legislado mucho para que las candidatas sean competitivas, que no aplique este sentido como se hacía de las Juanitas, sino que sean competitivas, que de verdad aparezcan en las encuestas, que sean líderes y demás. Pero en el papel de los institutos, ¿qué más? O sea, de este Instituto Nacional Electoral y del tribunal, ¿qué más está en su poder de verdad, operativamente, para que los partidos políticos no se hagan guajes? Que al final es ahí donde vemos que ocurren los problemas. ¿Qué más está en el poder del Instituto? Sí, mire, a ver, el Instituto es un órgano que regula los procesos electorales. Esa es una de sus facultades, además de organizar las elecciones. Como la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso, no hizo la reglamentación de aquella ley de paridad, la del 2019, para que se entendiera que también aplicaba en el caso, ¿sabe cuál es el problema con las gubernaturas? Es que son cargos unipersonales. Entonces, ¿cómo aplica usted una cuota o una ley de paridad cuando nada más hay un cargo? Aquí, como hay, o en esta ocasión, 15 gubernaturas en un mismo momento, es que al INE, en un acto proactivo, es decir, avanzando a favor de la paridad de género, que de la paridad de la representación que ya se logró en este país, pues es que hizo esa propuesta. Pero es una propuesta por la ausencia o la omisión del Congreso. En ese caso, el INE está obligado a reglamentar cuando hay alguna ausencia del Congreso. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Fuiste más allá de tus atribuciones. Entonces, el tribunal podría tomar esa decisión, pero pues no la tomaron aparentemente. Aparentemente, porque lo que dice la magistrada Otalora es que sí la tomaron, pero eso no está claro. Por eso le digo que lo que tenemos que ver es, finalmente, cuál es la resolución del tribunal para analizar si efectivamente, si el tribunal decide, utilizando su facultad, él tiene facultad plena para determinar si se aplica o no, e incluso, como dice que es vinculante la magistrada, esto quiere decir, vinculante quiere decir obligatorio. Entonces, por eso es que en esta lista de tweets y en estos contestaciones de unos y otros dicen, bueno, pues, ¿para qué tanto problema si al final sí se les va a obligar a los partidos a que a la hora de plantear a sus candidatos, de proponer a sus candidatos, sí cumplan entre los 15, al menos con 7? Le voy a decir un problema que hay con los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen en sus cuadros dirigentes la cantidad de mujeres que sí tienen en sus bases. Si las mujeres han ido entrando a la vida política, pero no tenemos la misma presencia en lo que son los cuadros dirigentes de los partidos, ahí siguen imperando los hombres y no vea quiénes son presidentes de los partidos políticos, pues puros hombres. Y las mujeres cuando han sido presidentas de partidos, pues, son garbanzos de alibra. Entonces, esto tiene que ver con cuestiones estructurales que tienen que, por eso son necesarias las leyes de paridad y las leyes de cuota, porque son una manera de forzar a los órganos, a los partidos, para que empujen la posibilidad de que las mujeres lleguen a cargos directivos y, por supuesto, a cargos de elección a través de candidaturas, pues, prácticamente acciones afirmativas. Por eso se llaman acciones afirmativas, porque son para presionar a romper con esas estructuras patriarcales que hay en los partidos políticos. En su experiencia como doctora en ciencias sociales, incluso como consejera del IFE del 97 al 2003 y viendo lo que está pasando este contexto actual con el INE, ¿cómo ve al INE? La gente le tiene mucha desconfianza y, de hecho, no, si no mal me equivoco, tampoco está emitiendo mucho mensaje en cuanto a paridad, ¿no? Hay más consejeros hombres que mujeres en el tribunal. Ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué hace falta para que desde estas instituciones se mande ese mensaje de paridad? ¿Qué hace falta? A ver, mire, la paridad no es solamente un asunto, digo, es de entrada un asunto de número, es un asunto sustantivo. Cuando yo fui consejera, claro, hace casi 20 años, yo era la única mujer de nueve consejeros. Si usted ve ahora la composición del INE, pues, va a ver que hay mucho mayor equilibrio de las mujeres. No son más mujeres, pero esto se ha ido ganando terreno para que haya presencia de mujeres. ¿Cómo? Pues, de manera obligada, obligando a que así sean los nombramientos. Entonces, en los últimos nombramientos en el INE, cuatro últimos consejeros electorales, dos son mujeres y dos son hombres. Es decir, ahí hay plena equidad, plena paridad. Entonces, sí se ha ido avanzando. Y este asunto de la confianza o no confianza en el INE, pues, es algo que hay que verlo en los distintos momentos. Yo le puedo asegurar que si usted ve la encuesta, encuestas de después del 2018, va a ver que la confianza en el INE subió enormemente después de una elección. Después de una elección que se consideró como una elección válida, como una elección en que, pues, se había cumplido con la voluntad de los ciudadanos, igual que en la del 2015, en el 2012. Es decir, esto sucede siempre antes de la elección. Hay una suerte de duda sobre, de nueva cuenta sobre los organismos electorales, pero una vez que las elecciones dan cuenta de que se cumple con la voluntad de los ciudadanos. Entonces, se ratifica la confianza. Nuestro país tiende con mucha facilidad a desconfiar de sus instituciones. Eso usted lo puede ver en todos lados y más de las instituciones políticas. Sí. Pero sí se ha avanzado en términos de presencia de las mujeres. Y justamente ese es el punto. El presidente y diversos incluso análisis han dicho que las mujeres le dan más certeza, más confianza a la institución que porque las mujeres con menos facilidad se corrompen, que tienden más a llevarlas, a administrar las cosas con honestidad. ¿Eso cree usted que sea un garante? Quizás entre más vayamos avanzando en paridad, quizás más vayamos avanzando en confianza. Mire, yo creo que sí están asociados, pero le voy a decir por qué. Porque ha costado tanto trabajo que las mujeres podamos llegar a esos cargos directivos, llamémosle cargos de responsabilidad o de dirección, para decirlo de manera genérica, ha costado tanto tiempo que no se llega masivamente, se llega prácticamente por goteo. Por eso es que quienes llegan son mujeres que han tenido que luchar, que han tenido que prepararse adecuadamente, que han tenido que probar, que están capacitadas, etcétera. Entonces, yo no creo que las mujeres de entrada seamos más honestas que los hombres, pero sí la lucha ha hecho que esta entrada por una puerta tan estrecha haga que las mujeres tengan que probar con mayor esfuerzo que están capacitadas para los cargos. Pero esto es porque es el momento en que todavía estamos en proceso de conquista de esa igualdad en el acceso a los cargos de responsabilidad pública. Y solo para cerrar, doctora, quisiera que me ayudara con esta reflexión. Bien me dice que estamos, esta sociedad tiende mucho a desconfiar de las instituciones. Hoy leo en los comentarios en que justamente, incluso, permítame decirlo, mucha gente se burla de la confianza al INE, dicen que no, no tienen confianza, retoman el ejercicio de Hidalgo y Coahuila, que incluso hubo que rehacer elecciones y demás. No, 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 rehacer elecciones, nada más se anuló una. Se anuló una, pero están pidiendo y el tribunal. En un municipio, en un municipio. Entonces, no, no es que se anulen. Pero el tribunal está analizando otros 44 municipios, particularmente en Hidalgo. Pero. Por posible fraude electoral. Pero que los analicen y ya veremos, y ya veremos qué pasa, es decir, sí. Sí, pero justamente eso, que el INE dijera en un inicio que todo estaba bien y que todo había salido bien y que el tribunal analice casos porque hubo fraude electoral. No, va a ver si hay fraude electoral. Pero tiene elementos para revisarlos. No, no, va a ver, va a estar revisando, pero eso no quiere decir que haya elementos y menos de fraude electoral. ¿Por qué no nos esperamos a que a que se resuelva? Sí, pero no le hablo particularmente de los casos. Retomo el ejemplo, porque de ahí viene mucho la desconfianza de la gente, porque tienen elementos. Aquí en la audiencia cuestiona mucho que mencione que cada que hay elecciones crece la confianza. Porque las encuestas dicen que crecen las encuestas. La gente hoy no cree en las encuestas. La gente hoy no cree en el instituto. Ve que el tribunal... Sabe que lo que no se puede es hacer esas generalizaciones. Lo que no podemos decir es la gente no cree. O sea, una parte no cree, hay dudas... ¿Por qué parte no cree? Las encuestas no toman tampoco al 100%. La gente no cree la gente que es la gente. Es que esas generalizaciones, cuando menos desde la academia, no se pueden hacer. Y tampoco podríamos tomar una encuesta como que es una generalización, ¿no cree? ¿Cómo? Tampoco podríamos decir que porque una encuesta lo refleja es una generalización. Las encuestas son una muestra. Las encuestas son una muestra representativa. Así es. Entonces, aunque no sea de toda la población, porque no es un censo, sí es representativa de lo que piensa la población. Eso sí es representativo. Pero una afirmación como que la gente no confía, ¿cuál? El tanto por ciento según tal encuesta que está tomada a partir de entrevistas en casa o a través de entrevistas por teléfono. Es decir, hay que decir los datos, porque si obviamos datos y generalizamos, pues entonces no estamos hablando con precisión. Y yo creo que sí le debemos al auditorio hablar con precisión, mene. Y justo esa precisión es la que hago. En la audiencia exclusivamente de YouTube son 3,500 personas. Al menos de esas 3,500 personas, 3,400 no confían en el INE. ¿Es una muestra similar a la de la encuesta? No, no es una muestra. Discúlpeme que le diga, no es una muestra. Para que sea muestra, tiene que ser representativa de la población. Los que escriben en su YouTube, pues no son representativos. Sí, es el universo que lo sigue a usted, pero no es representativo de ninguna población. Ni siquiera de los jóvenes. Las encuestas se basan en una muestra de una determinada edad y de una determinada sección, de una determinada zona. No, no. Todo depende de la muestra. Bueno, vamos a discutir lo que es una muestra. Una muestra tiene que ser estadísticamente significativa, sea de un estado, de una región, de una zona o del país en su conjunto. Lo que pasa por redes sociales no es representativo de nada, por más que puedan ser 3,000, 3,000 de qué universo? ¿Cuál es el universo? ¿Cuáles son las características del universo de sus 3,000 que están en el YouTube? El universo, al menos de estos 3,400 que tenemos segmentados, es que viven en México y que tienen entre 30 y 50 años. Ahí está. Bueno, eso estará bien, pero no es representativo. Representativo estadísticamente no es. Son los que voluntariamente es una especie de sondeo, eso se llaman sondeos, y no son representativos. Está bien, hay que reconocerlos, pero no son representativos del universo general del país, ni siquiera de los de 30, 50 años. Ok, entonces, tomemos en cuenta, sea cual sea el número, qué debe de hacer la institución y la sociedad para generar este equilibrio y la confianza, fomentar la confianza en la institución, que no sea una cuestión que tenga que ver con género, qué debe de hacer sociedad e institución para ir incrementando, para ir mejorando esta relación, y que al final tengamos una, pues no solo un instituto confiable para la inmensa mayoría, sino que veamos que cada vez hay resultados, que cada vez hay elecciones mucho más parejas para ciudadanía e instituciones. Sí, mire, las pruebas de que el INE e IFE hicieron bien su trabajo, está en los resultados electorales, en que ha habido alternancias, en que en los últimos cinco años ha habido 60% de alternancia en los poderes locales, ahí es donde se ve que hay competencia. Si hay competencia, quiere decir que los institutos electorales y el INE han hecho bien su trabajo. No puedo decir que los partidos políticos siempre hagan bien su trabajo. Y ahí, ¿qué es lo que le toca a la sociedad? Pues ser como usted, muy crítico frente a las instituciones y frente a las organizaciones partidarias. Eso sí, tenemos que ser muy, muy críticos, pero reconocer lo que está bien hecho y a mí me parece que sí hay claridad en que hoy puede ganar un partido, mañana puede ganar otro, cosa que pues en el pasado no sucedía, digamos hace 30 años. Para incentivar el voto sabemos que vienen unas elecciones intermedias, que por tendencia la gente no sale a votar como si fueran unas elecciones inmediatas, salvo los casos de gobernador o en este caso serían las de gobierno federal. ¿Cómo motivar a la ciudadanía? ¿Cómo hacerle entender que es importante ejercer el voto? Bueno, yo creo que esa es una parte fundamental de los actores políticos, es decir, de quienes van a postular candidatos. Es una responsabilidad en primerísimo lugar de los partidos políticos de plantear candidatos que sean candidatos que tienen una oferta y una plataforma política que ataca y que propone resoluciones sobre los problemas, pues hombre, los problemas más fuertes de nuestra sociedad, la desigualdad, la pobreza, la exclusión, etcétera. Los diagnósticos los tenemos muy claros, pero necesitamos partidos y candidatos que sean lo suficientemente fuertes, sólidos y que sean atractivos para la población para que pongan los temas sobre la mesa. Y a la población, que es lo que le toca a los ciudadanos, nos toca ser muy exigentes frente a estos, pero también ser exigentes con nosotros y ejercer ese derecho, que también es una obligación en nuestra Constitución, es derecho y es obligación votar porque con eso conformamos los poderes públicos. Imagínense qué importante, ¿no? El voto que si no votáramos no podríamos conformar ni los congresos, ni los ayuntamientos, ni, por supuesto, ni las gubernaturas. Entonces yo creo que estas elecciones, porque más de 20 mil cargos de elección están a renovarse, son importantísimas. Ahí hay un caudal que puede ser muy atractivo para la población, pero depende que los actores políticos pues hagan las cosas bien, ¿no? Se lo tomen muy en serio. Y hablando de partidos políticos, ¿qué posición toma usted en torno a los nuevos? Se habla de más partidos y cada vez más partidos. ¿Eso fomenta la democracia? ¿O cómo podemos decir que fomenta la democracia cuando al final se terminan aliando todos? Entonces, a mí sí me queda la duda de a veces para qué necesitamos tantos partidos políticos si se van a terminar aliando todos y van a tener candidaturas en común. Se supone que cada partido tiene una oferta distinta. Sí, pero mire, la vida política es una vida que fluye. No es estática y hoy solamente dos formaciones políticas pueden representar al país. El país fluye, las corrientes políticas van modificándose. Entonces, y no es cierto que cada vez haya más partidos. Fíjese que no es cierto. Solamente hay nuevos partidos cada seis años. Y eso sí es que hay. Entonces, ahora tenemos tres nuevos partidos, ¿verdad? Tenemos tres nuevos partidos y entonces ahorita tenemos nueve en total. Bueno, pues esos nueve se alían, ¿por qué? Pues porque precisamente hay ciertas corrientes que consideran que para sumar sus esfuerzos hay que ir en coalición. Pero a mí me parece que las coaliciones no son negativas. Las coaliciones es para poder sumar las fuerzas de los distintos partidos y poder ser más competitivos. Entonces, todo depende de en qué circunstancia estamos. Hoy estamos en una circunstancia de un partido que tiene muchísima aceptación, muchísimo respaldo y otros partidos que están tratando de ganarle cierto espacio a este partido. Y entonces, pues por eso las coaliciones, ¿no? Entonces, me parece que hay que verlo como la escena política en la que estamos, el escenario político, porque se va cambiando. Bueno, pues no fue así en otros años, ¿no? Pero ahora yo creo que cada vez más vamos a tener alianzas para cargos de elección. Estos nuevos partidos no suenan a más como un negocio. Digo, en la letra se ven muy bien, en la oferta se ven muy bien, pero en la operatividad, cuando vemos el día a día, cuando vemos que chapule, bueno, el chapulineo, como empiezan de un lado y se van a otro, vemos que parece más como un negocio, como un salvavidas de personajes políticos reciclados. ¿No sonaría más a eso? Pero hay un antídoto a eso y es el voto ciudadano. Sí, sí puede ser. Y en el pasado también ha habido políticos que han buscado tener un partido solamente para tener recursos políticos como un negocio, como usted bien dice. ¿Y quién es el que lo puede sacar de la contienda? Pues el elector. Entonces, es una responsabilidad del elector decir, este partido no merece estar como partido político, tener candidatos a cargos de elección y menos tener representantes. Entonces, yo lo saco de la contienda, como sacaron en las elecciones últimas a dos partidos, ¿no? Y regresó uno con otro nombre, ¿no? Pues regresó. Bueno, pues porque así es, la puerta está abierta, pero los ciudadanos lo sacamos en el momento que consideremos que no. Pero sí es una responsabilidad del ciudadano, ¿no? Es decir, conocer muy bien a sus partidos, conocer los candidatos, y entonces decir, a este por ningún motivo le doy mi voto, ¿no? Y respecto a una exigencia que se ha hecho popular cada vez más amplia, de reducir los plurinominales, ¿qué perspectiva tiene? ¿Es viable, no es viable? Bueno, mire, yo considero que los plurinominales son una garantía de pluralidad, justamente es una garantía de que no necesitas tener una fuerza mayoritaria para tener representación en el Congreso, sino que solamente teniendo más del 3% puedes tener representación. El asunto de los plurinominales es para dar una representación más diversa, más plural, para oír nuevas corrientes de pensamiento. Entonces, a mí me parece que simplemente cancelarlas, porque no nos gusta la pluralidad, pues me parece muy grave, ¿no? La pluralidad es un bien democrático porque ayuda a la deliberación, a la confrontación de ideas. En principio, ¿verdad? Claro, si nadie confronta ideas, pues entonces, ¿de qué sirve? Pero la pluralidad es un canal, es un conducto para que haya distintas ideas y distintas corrientes de pensamiento. ¿Y ahí también se ha avanzado en cuestión de paridad? ¿En los plurinominales? En los plurinominales. En los primeritos que se avanzó en la cuestión primero de cuotas de género, porque como son listas, ¿entiendes? Ahí fue donde se dijo, primero dos hombres, una mujer, dos hombres, una mujer, después uno a uno, después primero la mujer, luego el hombre. Entonces, sí se ha ido avanzando a partir de una buena legislación. Nuestra legislación empezó a tener las cuotas de género por la vía de las listas y después ya se pasó también a los de mayoría relativa. Y ahí, solamente si me pudiera ayudar a interner y con esto cierro, son 128 senadores y 500 diputados. Estos 500 diputados entre mayoría relativa y representación proporcional, pero normalmente vemos que hay, lo repito, en la operatividad vemos que hay un abuso de los plurinominales como intercambio de plaza, como si fuera un regalo, incluso un agradecimiento, incluso hasta favores. La gente ahí se pregunta, ok, si no los eliminamos, ¿los reducimos? ¿Cómo los reglamentamos? ¿Cómo eliminamos esta brecha de posibilidad de que se malusen y que efectivamente sean plurales, que sirvan para el efecto al que están realizadas? Mire, los plurinominales, igual que los de mayoría, igual que los candidatos por distrito, son postulados por los partidos políticos. Entonces, en donde hay que insistir en que se democratice la vida interna es en los partidos políticos. Porque efectivamente lo que ha sucedido en, mire, los plurinominales regularmente en sus inicios eran para candidatos que estaban probados en cuanto a sus capacidades técnicas y sus conocimientos de los distintos temas que se debatían en el Congreso. Y entonces ahí había las figuras más reconocidas, que no tenían que hacer campaña en un distrito, sino que podían tener un buen lugar en la lista y asegurar que iban a ser muy buenos diputados o senadores. El problema es cuando eso se pervierte. Y le digo de nueva cuenta, ¿en dónde tiene que venir elevar el nivel de exigencia? Pues de los ciudadanos, porque los partidos, pues mientras no les eleven el nivel de exigencia, pues van a seguir haciendo, pues dándose los cargos y las candidaturas a sus amigos, a sus compadres, etcétera. Entonces esto tiene que venir desde la vida interna de los partidos, mayor democratización, mayores niveles de exigencia. Y esto tiene que ver con la militancia en los partidos, con la sociedad que exige que haya mejores candidatos, que la oferta política sea una oferta más seria, y una oferta más sólida, más sustantiva, con figuras políticas que realmente tienen trayectorias que valga la pena respaldar. Y en cuanto a la figura del migrante, ¿también deberían de estar representados? Esta figura muy debatible. Y ahora van a ser representados, efectivamente, y ya lo habían sido los migrantes en algunos estados como en Zacatecas. Entonces, claro que sí, las minorías empiezan a pujar para que también tengan representación en nuestro Congreso, ¿no? Le agradezco muchísimo. Ahí justamente tenemos esto para el análisis y creo que es importantísimo que la ciudadanía, que la audiencia vaya agarrando y vaya encauzando aún más esa politización, pero no solo en el debate, sino en los hechos y al final pues es el voto. Le agradezco muchísimo, doctora en Ciencias Sociales y exconsejera del IFE, Jacqueline Peshar, por estos minutos. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Pues ahí está. Ahí está el debate. Creo que es importante promover el debate, elevar el debate, y creo, lo repito en más de una ocasión, creo que sí es importante que veamos distintas opiniones para generar una propia, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo, y lo he dicho como 500,000 veces. No tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que generarnos una opinión propia, conocer esta parte técnica, conocer la parte de la experiencia, decir, bueno, a ver, esto no me gusta, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí. Ahora, por eso hice esta comparación, ¿no? De, a ver, esto también podría, o sea, si nosotros convertimos este chat en una encuesta, bien podríamos hacerlo. Vamos a meter métricas. Vamos a hacer, ¿cuál es la media de esta audiencia? ¿Cuántos comentan? Es algo que hemos hecho previamente y que hemos convertido en nota. ¿Qué edades tienes? ¿De dónde son? Esa parte, ¿qué han estudiado? ¿No han estudiado? ¿A qué se dedican? Eso a nosotros nos permite hacer una métrica y decir, hey, a ver, personas de tanto a tanto dicen que no confían en el INE, y eso se convierte en una muestra porque, si ustedes se dan cuenta, estas encuestas, que hoy son muy distintas a como las hacían antes, hoy las hacen a través de redes sociales. Hoy vean las de Massive Caller, vean las de Mitowski. Estas encuestas ya las hacen a través de redes sociales. Las realizan a través de encuestas, preguntas que hacen a través de redes sociales a usuarios que tienen Facebook y te dicen de tal o tal edad y de tal zona a tal zona. Punto. Incluso hay unas que he visto que solamente te dicen encuestas realizadas vía Facebook y no te explican más allá, no te explican de la metodología. Antes las encuestas se hacían llamada telefónica, hoy todavía se hacen vía llamada telefónica, pero con esto de las redes sociales se hizo más fácil. Solo que ahora con las redes sociales incluso podemos caer en la dinámica de ver que quizás hay una cuenta falsa o que se metió una misma persona con diferentes cuentas a votar por una misma persona o por una misma opción. Eso lo hemos visto también en redes sociales. Vía llamada telefónica es un poco más fiable, pero ¿cuánto es la métrica? ¿Mil personas? Mil personas se convierten en esta muestra que promueven las encuestas que es simbólica. Por eso creo que es importante que efectivamente pues esto, que este ejercicio, el que veamos que aquí hay varias personas que están emitiendo su opinión, que son representativos, bueno, para mí son representativos, efectivamente están emitiendo una opinión y también debería de ser considerada una muestra. Si efectivamente en la parte técnica, en la academia, necesita otras particularidades, ¿no? para ser tomada como representativa, también creo que es importante que hagamos estos ejercicios, que se conviertan representativos. ¿Qué es lo que les falta para ser representativos? ¡Los hacemos representativos! Al final, creo que no sobran, estos ejercicios no sobran. También podemos hacer una encuesta aquí y no sobra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!